Bien, señores, muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado con el señor José Ramírez, también con el señor José Menas, quienes residen en esta comunidad de Los Peladeros, donde denuncian que policías de Baitoa se trasladan hasta Los Peladeros, esto es supuestamente para quitarle dinero a personas que salen de trabajar. Nosotros estamos de acuerdo con el patrullaje, pero no estamos de acuerdo con el peaje que ellos tienen. Aquí tenemos cuatro talleres de banitería, de cajas, de hacer sillas, inmuebles, que a la hora de las once y media de la mañana, a las doce y media, la policía aquí no tiene un peaje. Nos agarran los muchachos y saben que es la hora de ir a comer, no usamos documentos, quizás para uno ir a un taller y venir a comer a las doce, no es lo que hacen que lleven las copias, la matrícula. Pero ellos lo que hacen es que lo agarran allí en la esquina, llegan y lo llevan a San José y allá lo sueltan por los 200 y 300 pesos. Es un peaje montado que tienen. Entonces hacemos un llamado al jefe de la policía y al coronel de La Vega, que vengan ellos a patrullar a la policía de Baitoa, que es un montaje que tienen. La comunidad tiene más de 5.000 habitantes y los 5.000 habitantes, todo lo que quieren es caerle arriba a la policía y darle a taparlos si es posible. Y yo estoy tratando de evitar, como patrullo de la comunidad, que eso suceda. A mí me agarran preso, lo primero que me preguntan fue por el papel y seguro, y yo lo saqué. Y cuando ven que mi motor estaba legal, me preguntan por un casco. Y yo le dije que ellos no son a mí, que yo estoy legal de seguro y papeles. Y me llevan para allá arriba, y allá arriba me dije que ahí tenía algo para la comida. Y le di 200 y me soltan. Ya la comunidad se cansó de aguantar. Desde el cuartel de La Vega, para José Gutiérrez, en CNN, les reportó Miguel Valdés.